En el fondo, ustedes no tienen tomado fuerza de que hayan tenido la desgracia de tener de aquí a un altar de que los marinos son bolas. Para decirlo alegantemente, nació en masculino. Es decir, sí, 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 sí. Las glándulas propias del sexo masculino las tenía ausentes, pero las manos largas para robar son la desgracia de este pueblo, porque desde que llegó ahí no cumple con sus funciones, sino que lo que ha hecho es saquear este municipio que no tiene la atención de su alcalde. Pero bien, apenas se supo que nosotros íbamos a visitar el Estado Azul, y cumará específicamente ese irresponsable, esa culaca, que expuso a decir en la radio que él como alcalde no iba a permitir que Henry Ramos venir aquí a una manifestación. no 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí está de voto! Le dio órdenes a la policía de reprimir, pero ustedes saben lo que pasa. Que la policía no le para bola. Y la policía se negó a reprimir. Y sepan ustedes que cuando vengan las próximas elecciones, el primer preso que va a poner la policía del municipio es a ese alcalde de la Ronda. Pero aquí no se está el problema bueno. ¡Aquí está de voto! ¡Un momento! Para que la gente no viniera aquí, y aquí hay gente más allá de donde el caso de vivir. ¡Aquí está de voto! No contento con eso. Él creyó que pintando las calles, que haciendo operativos especiales que nunca hacen, y que repartiendo alimentos la gente no iba a venir. ¡Aquí está de voto! para que aparezcan aquí las cosas que están desaparecidas y para que digan un gran respeto. Tenemos también otros partidos. En este Estado, seríamos un gobernador o gobernadora, uno no sabe, que es la justicia. Nos respeten nuestro derecho a elegir para sacarlos democráticamente a punta de voto. Esto es sinvergüenza. No se han robado al mar porque no tienen dónde escondernos. Y cada centavo que se roban es dinero que le quitan al pueblo de alimentos, de salud y demás. En otra de las ocurrencias, ayer estuvo aquí, Aristóbulo Escúlido, que es ese presidente de la ciudad. y lo trajeron para que digan las órdenes fundamentales de que se aburrieran este venido. Y aquí está, me dicen que está aquí, el embajador del Ecuador. en los delitos internacionales, estos vagabundos, tipo Correa, el equipo E, el equipo E, el equipo Chávez, el equipo Maduro, que han cometido para saquear y someter a la desgracia a su pueblo. Me dicen que ese embajador lo trajeron a no ser que brinde. Yo no sé si estos tienen alguna cosa por lo que brindan, a no ser a todos los reales que le han robado al pueblo. Lo que les sé decir a ese conmigo, a su madre, el itinerante que mandó a la Ecuador para acá. ¡No jodas! Bueno, la gente aquí no tiene nada que ver con el sonido. Bueno, yo no sé ese embajador sinvergüenza porque es lo que viene a brindar. Porque esto, ustedes saben que esto es una pandilla internacional. El gobierno de Bolivia, el de Ecuador, el de Nicaragua, por supuesto, el de la cabronísima Cuba, que viven del dinero del petróleo venezolano que nos quitan a nosotros para que ellos puedan vivir. Porque estos son unos gobiernos chulos. Venezuela muriéndose de hambre y el gobierno cubano viviendo del dinero venezolano. Cuando lleguemos al gobierno, todo eso ahí no se va a acabar. Y estos coños de su madre, que no se van a acabar. El señor adorado del petróleo venezolano va a salir de aquí y todo se va a quedar aquí para resolver los problemas de nuestros pueblos, que son bastantes. Bueno, el embajador vino a brindar. Yo quisiera conseguirme cara a cara con ese chulo, con ese coño de su madre, para decirle, mira, grancipote, muérgano, pago, ese brindis, tú lo que te viniste fue a beber la sangre del pueblo venezolano. En cada gota de aguadriete que te pague la mariposa o el alcalde de este municipio te está bebiendo la sangre de nuestro país. Es que, es que no nos tienten mucho. Porque alguna gente se le ocurrió aquí que podíamos ir a manifestar hasta el sitio donde está ese chulo que dijo que este evento iba a ser un fracaso. No queremos ir a manifestar hacia allá para que no tenga ese coño de su madre que no tiene aquí que venir a hablar de política para que no se encarece con nuestros pueblos. Porque nosotros no le vamos a dar ningún motivo para que ellos digan después que nosotros somos los generadores de violencia. ¡Mira! ¡Tranquen los calles! ¡Saquen la policía! ¡A la Guardia Nacional! ¡A el Ejército! No van a poder evitar que el pueblo venezolano que está en rebeldía en todo el país salga a la calle. Tienen que respetar la separación de poderes y la tienen que observar. El respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución y tienen que guardarlo rigurosamente. Eso no se puede transar. Y el derecho que tiene la justicia venezolana de recuperar su dignidad y enjuiciar el proceso justo no por persecución y por venganza sino en la aplicación de la verdadera administración de justicia ellos van a tener que darle la cara a los jueces imparciales y responder por la gente que han matado por la gente que han herido por los presos como el doctor Dolóquia que les ha admitido a la justicia con la justicia y se han abogado a los venezolanos y se han abogado los venezolanos. se meten en las universidades e indiscriminadamente con las armas que deberían servir para combatir el AMPA y para darle seguridad a los ciudadanos la utilizan para matar o herir a nuestros muchachos. Y ya no es solo en las manifestaciones porque los presos favoritos de la Guardia Nacional del Ejército y de las policías ¿qué decir de los colectivos como esos hijos de puta que vinieron aquí a tirar piedras? Las víctimas favoritas son los estudiantes cuando no los matan los mueren con tortura para obligarlos a firmar declaraciones chimbas no los dejan ni siquiera examinar con los médicos forenses y a los días después de firmar declaraciones chimbas bajo tortura los tiran en los pudrideros de los tribunales militares que si actualmente la justicia civil controlada desde el copito hasta la raíz por Silvia Flores y por la pandilla que ella dirige desde Miraflores imagínense ustedes la mal llamada justicia militar que eso es igualito a un barril de excremento podrido. Eso no tiene nombre porque allí no hay ni defensa allí no hay abogados ahí el fiscal militar acusa de los que le dé la gana al detenido a quien le arrancan la concesión a palos a golpes los sentenzan no hay apelación los tiran en cada voz no dejan ver ni a las madres ni a los padres a sus hijos detenidos eso va a pasar por debajo de la mesa y a nuestros muchachos los que han asesinado en la flor de la vida con tiros en la cabeza con lacrimógenas disparadas en el pecho no me canso de decir que cuando un perro de estos cuando un degenerado de estos mata a un niño Jesús en su cuna que estos son nuestros muchachos no solamente matan a ese joven en la flor de la vida sino que matan a su papá matan a su mamá matan a sus hermanos matan a la familia matan a los amigos y le meten adentro a todos sus allegados un dolor que no se puede sacar uno de adentro por los siglos de los siglos hasta que uno se muera y les vaya a hacer la compañía a esos ángeles arrancados de la vida sin razón ninguna por el solo hecho que ha manifestado su deseo de sanitario libre y con el futuro así que cuenten ustedes con que nosotros no vamos a cansar ninguna retirada de esta pandilla de delincuentes vamos a votar por eso es que estamos pidiendo elecciones y no sea el soberano el pueblo venezolano el que decida si el pueblo venezolano resuelve que ellos se queden porque el pueblo venezolano no estima que este ha sido un buen gobierno pues se quedarán y no es la constituyente pero si el pueblo venezolano que deciden que se tienen que ir como lo van a decidir porque según todas las encuestas Maduro y su pandilla de narco, ladrones, corruptos desde Chávez para acá porque ese era otro gran vagabundo otro gran corrupto y ese vagabundo si el pueblo decide que se tienen que ir y de que tienen que comparecer en la administración de justicia les daría una sola recomendación prepárense para vivir lo que les quede de vida que ojalá sea bastante ojalá no les den ni gripe ni les den ningún infarto ojalá que papá Dios no se los lleve como se llevó prematuramente a ese vómito que se llamaba Hugo Chávez ojalá que les den bastante vida vida eterna 100, 200 años coño para que paguen largo con cárcel los delitos y las maldades que hayan hecho el pueblo venezolano mientras tanto mientras tanto sepan ustedes hermanas y hermanos del pueblo de Cumaná que no van a poder con nosotros desde que llegamos el tapado este la alcaldía está anunciando que no vamos a poder hacer ninguna en los saltos de Zucre todo el pueblo estaba en la calle después ¿y lo que falta? después en Santa Fe desde la carretera trataron de impedir que llegáramos y el pueblo de Santa Fe no nosotros no nosotros ni los que nos acompañaban menos el pueblo de Santa Fe les dejó una coña de el tapón y los que nos acompañaban menos después hicimos en Santa Fe y aquí está este evento de hoy que el tapado decía que no podríamos hacer alcalde sabemos que su principal ocupación es robar delinquir saquear vaya a ver donde esconde ese realero y donde se va a ir después que hagamos las elecciones de alcalde agárrenme un consejo búsquenme una vez en que albañal en que cueva de rata en que cuaca o en que pozo escéptico se va a esconder y procure que su gerentino no sea peor que lo de los excrementos porque ahí lo va a descubrir el pueblo lo van a sacar y ahí le van a dar un buen baño en el Nebelí en el Manzanares que está tan contaminado como el Nebelí y como el Cabriar y como el Guayre por cierto él no prometió que iba a sanear también el Manzanares bueno ese es un castigo una vez que lo agarren le meten el hocico del Manzanares bañenlo en el Manzanares para que él sufra sufra en cuerpo propio el daño que le ha hecho a este pueblo y digo que debe haber donde se esconde porque si la pestilencia de su persona es superior a la de la cuaca donde lo escondan ya llegan a sacar el pueblo y no para lincharlo ni para matarlo no para ponerlo a la orden de los tribunales de justicia porque nosotros somos demócratas y creemos que aquí vamos a recuperar la justicia para que el pueblo pueblos y hermanas y hermanos de Cumbaná estas visitas que estamos haciendo porque la política venezolana tiene que descaracterizarse y los dirigentes tenemos que recorrer todos los municipios del país para tener ese mensaje por ejemplo hoy mismo que yo recuerdo está el compañero diputado Freddy Guevara en el estado Tachi acompañando a ese pueblo cojonudo y arrecho que es el pueblo gocho en su manifestación de refugio a este gobierno de narcotraficantes de corruptos y otros colegas están en otros sitios del país en Caracas también se están haciendo manifestaciones y no supongo que les estarán reprimiendo como todos los días y estos no terminan de convencerse que cuanto más reprimen más la gente la caiga porque el miedo no es del pueblo viene de la policía del ejército de la guardia nacional de los colectivos y del gobierno encabezado por Nicolás Amado así hermanas y hermanas del pueblo de Tumaná prepárense y nosotros del municipio del estado también prepárense para recibir sucesivamente la visita del dirigente de la oposición por de pronto un abrazo grande y mi corazón se va a salir que esté en el tratamiento que he recibido en este glorioso estado gracias 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 Gracias.